¿Qué es la discapacidad? ¿Qué permite a los pacientes recuperarse más rápido o tener mejores salidas después de un tratamiento de rehabilitación? Los tratamientos son los habituales kinesiológicos o cirugías, etc., por los que pasan los pacientes. Lo que estamos tratando nosotros es de llevar herramientas que podamos evaluar a ver cómo va avanzando el tratamiento y si es momento para dar de alta al paciente o todavía no, o si falta reorganizar ese tratamiento u otro tipo de cosas. Bueno, si bien yo soy parte de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Facultad de Ingeniería, tenemos un convenio con el Hospital Vera Candioti de la Ciudad de Santa Fe, que es un hospital específicamente de rehabilitación y estamos aplicando justamente estos conocimientos en el hospital. Recién estamos comenzando, pero estamos muy contentos porque logramos armar un equipo multidisciplinario con profesionales de mucha experiencia en ese hospital, a los que les pareció muy interesante la idea y creen que podemos llegar a utilizarla realmente en el futuro. Así que estamos hace por lo menos un año trabajando allí y tenemos las posibilidades y la convicción de que en dos o tres años más vamos a tener un buen proyecto en funcionamiento. Bueno, en el laboratorio de cibernética lo que se trata de hacer es estudiar procesos que se dan a nivel cerebral, por ejemplo, para tratar de llevar, digamos, con cierta inspiración, digamos, cómo funcionan los sistemas, por ejemplo, sensoriales, producir nuevos métodos de procesamiento o algoritmos de procesamiento de señales. La capacidad que tenemos hoy para interpretar el lenguaje humano es muy superior a lo que tienen las máquinas actualmente. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es de encontrar cuáles son las razones por las cuales los sistemas naturales funcionan, por decirlo de alguna manera, mucho mejor que los sistemas artificiales. Uno estudia el funcionamiento, trata de encontrar las claves por las cuales estos sistemas funcionan mejor y trata después de llevar todo esto a un algoritmo, un programa computadora, que permita entonces mejorar algún aspecto, por ejemplo, la comunicación, la traducción del habla a texto o esto a un dispositivo, un celular, por ejemplo. Otro trabajo que se está haciendo tomando los sonidos que producen los animales al comer, por ejemplo, y a partir de ahí se puede saber con estos sonidos qué es lo que comió, cuánto comió, y esto tiene un impacto, por ejemplo, en la producción lechera, ganadera, etc. Bueno, hace dos meses que estoy en el laboratorio de microscopía dentro de la Facultad de Ingeniería y bueno, vengo con un proyecto más biológico, digamos, encuadrado en la línea de investigación que ya tenía el grupo que, bueno, mi idea es estudiar el remodelado de las uniones adherentes entre células para tratar de entender la migración conjunta de células usando como modelo el pez cebra, que es un pez de acuario, pero que también se usa en investigación básica y aplicada para modelar como modelo de enfermedades humanas, o sea que también los estudios, si bien mi proyecto es muy básico, pero un poco la idea es apuntar a alguna aplicación que se pueda asociar con alguna patología humana, en particular lo que está relacionado con migración de células tienen una implicancia directa con lo que es la metástasis en cáncer, que obviamente está asociado con patrones de migración de células.